Buenos días mi gente, tenemos otro trabajito más aquí en este lugar, vamos a tratar de pintar estas paredes, vamos a cambiar el color, el trigo, el marco de puerta y las puertas, vamos a poner de diferente color, le vamos a mostrar de vista como luce la casa, y le vamos a mostrar después como va quedando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ,